Yo quiero ir al cielo, yo quiero ir al cielo, yo quiero ir al cielo, yo quiero ir al cielo Corazón de niño, decía mi maestro, la muerte fresca, los ojos bien abiertos La tierra está llena de grasas acudadas y de procuras que no duden nada El cielo está lleno de globos escapados, de cometa el cielo pierde el dueño El cielo está lleno de globos escapados, de cometa el cielo pierde el dueño Yo quiero ir al cielo El globos escapados, de cometa el cielo pierde el dueño El globos escapados, de cometa el cielo pierde el dueño El globos escapados, de cometa el cielo pierde el dueño El globos escapados, de cometa el cielo pierde el dueño El globos escapados, de cometa el cielo pierde el dueño Yo no voy a escapar de la humanidad Yo quiero olvidar, yo quiero olvidar, yo quiero olvidar Oh, oh, oh